hola ser divino bienvenidos a canal taromedium mi nombre es macarena muy bien vamos a comenzar una lectura así que va campana sin preámbulos porque el vídeo pasado hice mucho preámbulo así que en este va campana a veces tengo ganas de conversar con ustedes y no me limito a conversar simplemente lo hago si ya estoy muy grande para prohibirme de cosas muy bien acá salió tu primera energía mi ser divino habla de de tus guías espirituales quiero que veas este ángel que está con las alas abiertas de aquí estás tú atrás sí como como pidiendo ayuda intensamente hacia tus guías espirituales hacia tu ángel de la guarda hacia dios hacia todo aquello que tú creas que te pueda ayudar es un 3 es una guía muy bien aquí está la guía que tú estabas necesitando recibir aquí dice estoy aquí estoy presente no te preocupes no tengas miedo estoy de tu lado clarifícame o qué bonita la receptividad quiero que veas esa mujer de brazos levantados llevando un una flor de loto en la mente si es como que tu mente ha comenzado a despertar tus emociones en comenzaron a equilibrarse o van a comenzar a equilibrarse o vas a hacer un despertar espiritual tan grande que te conviertes es una reina de oro de copas y la reina de copas es una mujer un hombre una energía así llena de amor o sea se mueve por amor vive su vida a través del amor es muy bonita esa energía te felicito ser divinos porque para llegar a esa energía de tanto amor incondicional es porque has aprendido mucho en la vida si has tenido el tres de espadas aislamientos y muchas sonrisas al mismo tiempo de cualquier manera tú no pierdes esa ese amor tú no te dejas contaminar ni envenenar por el entorno o por la gente que te desea mal o por la gente que quizá no te entienda tú pides protección la protección te dice estamos ahí tus ángeles tus tus guías tus como lo que sea que tú quieras llamarlo si ya que tengo la suma sacerdotisa tu voz interior todo lo que sea la espiritualidad está al lado tuyo dicen que sí que te ríes para no mostrar o no demostrar tu dolor en tu corazón vamos a ver hacia dónde vas con eso tienes que sanar eso hacia la transformación que belleza gracias 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 la carta de la muerte acá muere una persona a dolor o adolorida iba a decir una persona que sufrió muere 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 en el sentido de que suelta así sana corta corta con aquello que no no te sirve no es necesario que llores en el alma y sonrías a lo externo la transformación la vas a hacer y te vas a poder mostrar bien el avance si aquí tenemos el avance así que felicidades vas a poder demostrarte tal cual eres no sientas culpa por favor mira mira esta situación de tu inconsciente tu inconsciente habla del amor o del amor hacia ti mismo con culpa con la mente caótica necesito que si estás así no con esa mente caótica necesito que avances y que pidas ayuda a la espiritualidad que la espiritualidad te está diciendo estoy aquí estamos aquí busca si no tienes una espiritualidad si no conoces pues empieza a estudiar comienza a buscar voy a buscar en la normal sí porque esta lectura me interesa saber mucho del guía clarifícame clarifícame la transformación vamos a ver la transformación clarifícame la transformación la la transformación hacia dónde se va hacia dónde se dirige háblame de la transformación o por favor miren 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 la transformación del amor la gran transformación número 24 mi número de la suerte el día que nací es un 24 es el corazoncito es el amor la transformación tuya viene desde el amor tuyo hacia ti mismo un amor que te va a permitir avanzar te va a permitir que te te va a permitir entrar en claridad mental es un ray de espadas la espada te va a dar la inteligencia para salir adelante de lo que sea que estás viviendo mediante una transformación que significa una transformación significa que tú vas a tener que accionar la transformación por el momento no me dice que va a ser algo mágico o que va a ser no va a ser con esfuerzo si yo ya les dije antes aquí me dicen estudio estudia lee libros de gran proyección espiritual despiértate busca busca la forma si busca un mentor busca una no sé pero es necesario que hagas esa transformación de amor hacia ti mismo básicamente de amor hacia ti mismo voy a recoger estas cartas porque necesito solicitar ahora sí ahora sí para el amor abra su mente puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que usted espera conocer si tienes una pareja bueno no estás muy feliz que digamos con esa pareja si viene la necesidad del amor propio y es necesario que abras tu mente me dicen para poder entender a ver entender que el amor es importante el amor en pareja es tremendamente importante porque es una 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 enseñanza en conjunto que vienes a hacer en la vida sí pero más importante es el amor hacia ti mismo sí así que por favor eso y con respecto al amor romántico se me cayó la carta y aquí quedó cuidado con las banderas rojas ciertas señales les están avisando y lo que yo estoy sintiendo acá tengo el 3 de espada chicos por favor acá hay lágrimas hay sufrimiento hay aislamiento hay esconderse de lo que sienten y las banderas rojas es todo aquello que no es amor si personas tóxicas personas controladoras personas que no permiten que tú avances es necesario que entiendas que el avance viene de la mano del amor pero al amor propio dale con el amor propio sé que estoy repitiendo eso pero es que lo que en lo que estoy escuchando vamos a ver los mensajes de los ángeles a ver qué es lo que nos dicen un mensaje de los ángeles por favor un mensaje de los ángeles un mensaje no se olviden de suscribirse por favor que youtube me tiene bastante cansada con ese tema porque porque vienen muchas personas a ver el canal si saben que ya no es muy importante la suscripción realmente porque las vistas son lo más importante las personas que regresan al canal pero de cualquier manera youtube me notifica que yo debo pedirles que se suscriban o sea que no entiendo mucho la estrategia de youtube pero bueno yo aprovechando que las cartas no salían me les pido así que se suscriban vamos a leer lo que dice aquí tu guía tu guía que es tu primer carta yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos pensamientos abra su mente pensamientos yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos vive de una forma más libre más despreocupada te doy lo que tu corazón pide intenta vivir con independencia independencia y audacia independencia chicos es el avance es el avance por ti mismo si por ti mismo por ti misma avanza yo soy el ángel que baja para quedarse en tu hogar traigo luz del cielo para iluminarlo ahora vive un ángel en tu casa dándote voy a buscar otra carta acá si la primera si la primera perdón y liberación perdón y liberación va aquí hay mucha liberación liberación no sé de qué se tienen que liberar quieren que pregunte pregunto ok me dice porque pregunte de qué es lo que mi ser divino tiene que liberarse y perdonar qué es lo que tiene que liberarse y perdonar de qué se tiene que liberar mi ser divino de qué se tiene que liberar mi ser divino de la ilusión del esfuerzo aquí hay mucho esfuerzo sobre algo que estás haciendo que algo que va y viene y el mago en este caso me está hablando de la ilusión hay una ilusión acá chicos una ilusión que hay como un esfuerzo sobrehumano tuyo para que eso avance pero es lo que me dicen que te tienes que liberar de la ilusión que te tienes que liberar de la magia de una ilusión libera de pensamientos viejos y vive de una forma más libre voy al de norman por favor clarifícame el avance y la transformación nuevamente una víbora me salió en la lectura pasada libérate de una víbora de una persona envidiosa de una persona que no te hace feliz de una persona que te está envidiando quiere tu daño es un 7 es una víbora en la víbora es una de las peores energías que tengo en el de norman así que por algo me pidieron que sacara el de norman clarifícame por favor bueno y para algunos de ustedes esa víbora es una persona que está de su lado si es un caballero o esa víbora va a venir a aparecer va a aparecer si va es como que va a resurgir en tu vida si no está en tu vida va a resurgir en tu vida y ahí es donde dice el tarot por favor ten cuidado primero transformate tú y el amor propio sea ten cuidado con esas banderas rojas con esas faltas de respeto con todo eso y avanza por tu cuenta avanza y crece y prospera ahora sí mis queridos seres divinos los quiero mucho no se olviden de suscribirse dejarme un corazoncito es mucho esfuerzo y necesito que me dejen unos lindos comentarios que siempre lo hacen pero bueno hoy les voy a pedir un poquito más gracias 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 namaste